Cuántas cosas me han pasado en el correr de la vida Siempre que me he enamorado he encontrado una salida Sin embargo desde un tiempo mis cosas no están tan buenas Hoy me siento acorralado por una mujer ajena Cuántas cosas me han pasado en el correr de la vida Siempre que me he enamorado he encontrado una salida Sin embargo desde un tiempo mis cosas no están tan buenas Hoy me siento acorralado por una mujer ajena Y es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza Lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla Sé que no me pertenece pero tiento retenerla Sé convirtiendo en mi tormento Yo lo que quiero es tenerla Y es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerzas Lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla Sé que no me pertenece pero tiento retenerla Sé convirtiendo en mi tormento Yo lo que quiero es tenerla Tenerte para siempre Para todita la vida Mil amores he dejado para evitar las heridas Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Sin embargo desde un tiempo mi alma no está serena Mil amores he dejado para evitar las heridas Mil amores he dejado para evitar las heridas Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Sin embargo desde un tiempo mi alma no está serena Sinvergida en un tormento por una mujer ajena Y es que no puedo evitarlo Siento que no tengo fuerzas Lucho contra el pensamiento No puedo dejar de verla Sé que no me pertenece pero tiento retenerla Se convirtió en mi tormento Yo lo que quiero es tenerte Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Siento que no tengo fuerzas Lucho contra el pensamiento No puedo dejar de verla Sé que no me pertenece pero tiento retenerla Se convirtió en mi tormento Yo lo que quiero es tenerla